¡Suscríbete al canal! ¿Quién captura aquí? Da igual, da igual. Sé que por abajo capturé a Viken, a Slowpoke, pero bueno, de momento no lo he sacado. Porque, hombre, tengo a Montoya aquí, que yo qué sé. Está muy bien. Pero el hecho de tenerlo por mí es maravilloso. Sí, vamos con DMG de primeras. Así se hubiera un poco de... ¡Uh! Quería que era... La música quería que era de otra cosa. Hola, Dusclops. ¿Lo voy a matar? Lo dudo. Supongo que me va a hacer algo fantasma. Algo de fantasma, ¿no? Vamos a sacar a Quack. Ghosthammer, te cagas. ¡Nada, estás muertísimo! Absol. Montoya. Y... Playrock. A ver. Os voy a decir unas cositas, ¿eh? Tiene Playrock también. Curioso. Alakazam cambiamos otra vez por... No, por... DMG. Que no es de tipo veneno. Y Shadow Ball y pa' casa. Ya está, voy a curar rápidamente. Dije que haría directos en Twitter. ¿En Twitter? En Twitch y en YouTube. Pero Twitch me está gustando demasiado. Tiene muchas cosas, muchas extensiones. Mucha... Mucha cosa que dices... ¡Guau! Que a pesar de que allí solo tengo... 70... 70 u 80 seguidores. Pero... Todo lo demás me gusta mucho más. Bueno, o sea, yo hago un directo en YouTube y... Vamos. Todos mis suscriptores están aquí. Estáis aquí vosotros ya. Así que lo veríais fácil. Vale. Y para hacerlo en... En Twitch, pues tengo que hacer un vídeo. Tengo que subir un vídeo a YouTube avisando de que estoy en Twitch. Y bueno, la gente que quiera venir se va a ir viniendo poco a poco. Pero bueno, también así no tendré suscriptores que no estén activos. Y demás cosas. Así que... Tampoco está tan mal. Y además lo que os digo, todo lo... Ganar puntos por cada minuto que estés. Ganas un punto. Un smiley coin, creo que lo he llamado. Que después servirán para hacer cosas. Que todavía no he decidido el qué. Pero por ejemplo, te puedes ganar un... Que te siga en... Lo que está por defecto. Que te siga en Steam. Amigos de Steam. Que te siga en Twitter. Ser mod de mi canal por un día. O ser mod de mi canal para siempre. De momento... Eso es lo que está por defecto. Pero en un principio... No, Gardevoir no, tío. Bueno, sí. Moonblast. No es muy eficaz, ¿no? La caquita. Se vino. Se vino la caquita. Y eso. Que me sigáis en Twitch. Voy a estar pesado durante unos días con lo de Twitch. Porque es que... Es ahora que estoy haciendo directos. Cuando empiece las clases. No sé si volveré a poder hacer directos tan... De forma tan... Continuada como lo estoy haciendo ahora. Estos últimos días. Y... Y por eso ahora estaré un poco pesado quizás con lo de Twitch. Que por cierto hay que capturar un Pokémon aquí en esta ruta. Así que vamos a por esta MT. Y a ver quién aparece. Como sean Caterpies. Joder. Creo que es una ruta menos. Porque... A la de acero. Porque va a ser lo mismo que la ruta anterior y... Pidgey. Me suena que tengo un cadabra. Pero mira. Es lo que hay. Si no entras... Te pierdo. Y ya está. Y me quito de encima una ruta más. Es una Ultra Ball. Va a entrar seguro. Ahí está. Ruta 50. Y el mote que se va a llevar... Ya no me voy a preocupar mucho ya por... Por estas cosas. A ver. Hay 7 comentarios solo porque acabo de... Hace 18 minutos que se ha subido el vídeo anterior. Nadie ha sido capaz de verlo entero. Porque es imposible en 18 minutos ver un vídeo entero de 25 minutos. Pero ya hay 7 comentarios. Así que uno de ellos se va a llevar el mote. Y es... Santi Pro Gamer. Que dice... Buen vídeo. Vale. No lo has visto entero. Pero bueno. Venga. ¿Dónde está? Aquí. Santi Pro Gamer. Mira, tío. Este boli está muy bien y tal. Porque tiene aquí una agarradera para que sea más fácil cogerlo. Pero está muy arriba. Y no se desliza como yo querría. Santi Pro Gamer. What? Santi Pro Gamer. Se va a llamar Santi. Este... Y por cierto también. El tema de mejores momentos. Esta vez no tengo nada preparado. Y tampoco tengo... Tengo pensadas. Sí. ¿Cuál será la siguiente serie? La edición. Pero no sé muy bien... ¿Qué temática? No sé si hacer un... Starter Lock. Un... Hard Lock. Hard Lock no. Porque es lo que estoy haciendo ahora. Random Lock. Está muy visto quizás. Todavía no sé qué hacer muy bien. Pero bueno. Ya... Ya lo veré. La putada es eso. A lo mejor estaré sin subir Pokémon un tiempo. Porque tengo que preparar los mejores momentos. Y esta serie ha sido muy larga. Con lo cual. No sé. Qué puedo sacar de... Cuántos mejores momentos puede sacar de toda la serie. Pero bueno. Ya veré lo que hago. El futuro... El Tearsmile del futuro se va a arreglar. A ver. WeThink. Tipo Gas. Es muy efectivo contra el Gas. Yo también soy tipo Gas. Cuidado. Creo que son los Gas Fuego. Fuego Gas. Pero... Mmm... Cuidadito con eso. Sigamos con Montoya. Uf. No pensaba en esto. Estaba tan centrado en el Gas... Que me he olvidado de... Del tipo veneno. Vale. Ya está, ¿no? Uf. Me envenenó. Pero da igual. Creo que tengo pociones. Pociones no. Antídotos y esas cosas. Yan Mega. Takamichi. Takamichi. Me quedo con Ninth. Es que... No. Takamichi. Y Fire Blast. Drapion. Sacaré. Drapion, ¿eh? Tijera X. Vale. Y Crunch. Nada. Uf. Estoy preocupado porque están a un nivel muy decente. Uy. Es verdad. El envenenamiento. Fulgil. Ahí está. Y ya que estamos. Aprovecharé y curaré a Montoya. Y ya estamos. Estoy llegando ya a la siguiente ciudad. Parece que sí, ¿no? ¿Qué? ¿Una escalera que no lleva a ninguna parte? O sea, que no puedo ni siquiera acceder a ella. ¿Pero qué es esto? Hemos tenido problemas con el vandalismo. Ahora la gente está pintando las paredes. ¿Pero qué es esto? Ruta 49. Espérate. Voy a... Ousauri City. Ahora estoy arriba. Correcto. Hay que echar un vistazo aquí a todo lo que hay. Vale. Aquí está. Gimnasio. De tipo hielo, parece. Vale. Aquí está el centro Pokémon. Lo más importante de todo para tener un sitio donde volar. En caso de tener que volver. Me pillo todos los Apricón y todo esto que me den. Pero está aquí un edificio grande. Esto es... No lo sé. No. Por 500 pavos me dice el stat de uno de mis Pokémon. No entiendo muy bien el objetivo de eso. Las flores son de Yoto. No sé qué me está contando esta mujer. Voy a hablar simplemente por si me dan algo y si no, para casa, tío. No voy a perder mucho tiempo ya. Esta serie ya está terminando. El inspector de motes. Vale. Vale. Ruta 66. Aquí vendré ahora a capturar un Pokémon. Después también la ruta 49. Pero aquí está el Mart. A ver qué me venden. Uh, piedra a fuego. Sí, 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 sí. Ajá, ajá. Tío, me parece ofensivo que no vendan hiperpociones. Tengo que ir ahora a comprar hiperpociones. A ver, tú vas a ver dónde. Quédate aquí. A lo mejor habrá fichas por el suelo. Claro, no tengo monedero, pero... Oh, sí. Tengo 75 coins. ¿Tengo monedero? Había estado en esta edición. Ah, sí. Pues sí. Vale. Muy bien. No me dan nada, eh. ¿Qué me daban? ¿Un Absol aquí? A ver. Tres MT's. No sé cuáles son. Me da igual. Y los Pokémon que me daban aquí eran... Espérate. Joder. Absol, Spiritomb y Sneasel. Sneasel me haría ilusión. Spiritomb me da igual y Absol me da igual. Fuera. Bueno. Ya por lo menos sé que... Sí, es verdad, eh. Que hubo un capítulo que me tiré jugando todo el capítulo. ¿Era en esta serie entonces? Es que hace mucho tiempo y... Tengo la sensación de que no era esta serie, pero sí. Sí que lo era. Vale. Una cosa. ¿Y esto? ¿Por qué se me ha puesto la bici antes? ¿Será porque cuenta como si fuese el camino de bicis? Pero ahora, por ejemplo, no tengo la bici puesta y aquí estoy tan feliz. No sé. Paso. Me voy a matar con Nineteenth. Steelwing. Claro, tampoco me ha quitado nada. O sea que... Fearow. Sigo con lo mismo. Me ha bajado la defensa, así que ahora voy a cambiar a Harry Kow. Y ya está. Es una putada Steelwing porque, mira, se te pone la bici cada vez que... Que entras o sales de un evento. Curioso. A ver, en la ruta... Ruta 49, pero es que... Ruta 48 B y O'Saury City. Bueno, esto es la ruta 49, así que es ruta nueva, ¿no? No sé cómo está hecho esto. Vengo de la 50, 49, O'Saury, 66... 48 B que se va hacia arriba. Bueno, esto es la 49, así que Pokémon nuevo. Correcto. Es solo esta zona... Venga. Voy a capturar Pokémon de aquí y ya está. Es una... Es un despropósito, ¿eh? Ya lo de los Pokémon. Voy a pasar. Voy a ir rápidamente a la siguiente. No voy ni a capturar un Pokémon. Es que... ¿Para qué? Pokémon que ya tengo repetido. A ver. Aquí será de tipo agua. O nada. Voyl. Voyl... No recuerdo muy bien qué es. Pero bueno. Vamos a matar a esta persona. Con Qua. Que tiene hoja afilada. Voy a matarlos a todos así le veo un poco. Oh, le puedo hacer Slash Bomb también. Le envenené. Tentacruel. Tentacruel. Flarefly. Ouli. Lo mato del siguiente Fly, así que para casa. Seeking. Cambiamos. Me da igual. Me da igual que tenga hoja afilada este. Me ha dejado... Me ha dejado en la mierda. Vamos con Montoya, ¿no? Es que está al nivel 76. Joder. Cambias de ruta una vez. Y suben 10 niveles los entrenadores. Es flipante. Esto... Yo no me fío. Tengo miedo. Pero bueno. Me he pillado una MT que estaba allí. Quiero ver si hay algo más. Joder. Tentacruel no, tío. Es que me quita un huevo, eh. Wailord. Da miedo, Wailord. ¿Que me ha hecho psíquico? En fin. Y Vaporeon. Buah, Vaporeon. Es verdad que contra los tipos de agua estoy tocadito, tocadito, tocadito. No me envenenes. O sea, no me... Joder. Vale. A pastar Vaporeon. Joder, qué pesadez de Pokémon, eh. Los de tipo agua. Si yo estuviese a un nivel más acercado al suyo, con Quack podría hacer algo. Pero... Es que estoy casi 10 niveles por debajo. Ahí está. Relicant está muy bien. Porque con Rays of Leaf es débil por 4. Y eso está, pues, maravillosamente. Head Smash era de tipo... De tipo roca. Con lo cual me he cagado encima cuando me he dado cuenta. Y he visto que la vida empezaba a bajar tanto. Hasta luego, Relicant. Menos mal que no me ha matado a Quack porque ya estaría muerto de por vida. Milotic. ¿Qué? Otra vez otro Milotic pesado. Algún día se le va a acabar. Los Milotic. Me he quitado demasiado. Ahora mismo, que sepáis que estoy preocupado. En serio le he subido el ataque especial, tío. Uf, vale. Mamma mía, pizzería, chavalotes. No pienso meterme contra un entrenador de tipo agua en 7 años. Madre mía, chavalotes. Tengo los huevos de corbata, si os digo la verdad. Bueno, ahora... Voy a probar a ver si puedo ir a la ruta de la izquierda, hacia arriba, a ver qué hay. Por aquí, en teoría. 48B. ¿Y la 48 dónde está? Bueno, esta ruta no la va. Vamos a ver si aparece algún Pokémon. ¡Oh! Pues sí. Aparecen Pokémon distintos. Vamos a capturar el Tangle a este. No está mal. 48B. N no. B. Y el mote que se va a llevar es... Danny RC. Delivered, delivered. Hostia, no he sacado captura del mote de antes. Danny RC me suena. ¿En serio? ¿No ha salido de mote? Ah, sí. Sí que ha salido. ¿Ves? Ya decía yo que me sonaba. Pues el siguiente. Otra vez Santi Pro Gamer. Bueno, aprovecharé para hacer la captura de antes. Danny RC. Quack el Shiny. Santi Pro Gamer. Santi Pro Gamer. Kevin el Gaming. ¿Qué pasa? Kevin también está por aquí. Me salió hace súper poco, además. ¿O no? ¡Ay, el boli! Coño, tío. No lo veo, pero es que me suena mucho. Kevin. ¿No has salido ya? Primer like y primero ponme mote. Pide mote, así que... Kevin. 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 Tengo la sensación de que este vídeo está siendo muy pesado. No estoy haciendo nada. No estoy comentando bien. Está siendo aburrido. Pero es que... Kevin, en verdad sí. Casi no le pongo mote. Vale. ¿De qué tipo será esta gente? Da igual. Empezaré con Montoya, que es el que me fío más. Vale. Sí, perfecto. Se podría decir. Oh, no tiene Sturdy. Bien. Y Agron, bueno. Bien. Ha molado, ha molado. Esperaba. Cuando he visto que era motorista, digo, ya verás. Seguirá. Coffin, Weezing, Veneno. Pero no. Bellsprout. Es verdad. Capturé a Bellsprout en la ruta anterior. En la 52 o 1. Sí, sí, sí. Vale. Ruta 48. A ver. Going uphill. O sea, hacia arriba. Esto sigue en el mismo... Sí. Uy, espérate. Esto era la 49 aún. O sea, que ahora tengo otro Pokémon. Qué guay. Porque la 49 antes... Claro, como me han salido todos los Pokémon repetidos... Pues claro, Tangela era el primero que no me ha salido repetido. Esto es otra ruta. Uff. No te esperaba por aquí. Cambiemos. Pues me va a hacer veneno. Y yo voy a sacar... Porque me va a hacer veneno, ¿verdad? Vamos a sacar 90 antes. Mo... Moostargas. Y me quemió. Pues vamos a... Vamos a... Vamos a curarlo. No tengo nada para curar. Flinch. Bueno. Pues Fúlgil. Mirá que tengo... No, me ha hecho... Mismo destino. Tengo que gastar un turno. Tío. Muerte ya, por Dios. Joder. Con el mismo destino. No voy a cambiar. Perfecto. Victory Ben. Tampoco voy a cambiar. Maravilloso. No puedo nadar. Hostias. Qué guay. Bueno, guay. No sé. Me ha impresionado el hecho de no poder nadar. ¿Por qué? No lo sé. Voy bien. Voy bien. Wep. Aquí tenemos... Un Sianapricorn. Joder con los Apricorn. Dios. Quiero berries. No Apricorns de estos. Vale. Aquí está. Aquí hay que capturar un Pokémon nuevo que es... Tengo Pidgey. No pienso capturar un Pidgeotto. Es duplicado. Espero que haya alguno que no tenga. Por favor. Es que mira que hay Pokémon que no tengo. Fearow también lo tengo. Tendré que capturar un Pidgeotto al final, ¿no? Parece que sí. Vale, ya lo tengo. Oh, Donfant. Creo que tengo un Fanfit. Pero da igual. Donfant me gusta más que Pidgeotto. Vamos a cantarlo un poco. Que este está ya a un nivel más adecuado. Pero aún así le intentaré capturar con un Altra Ball. Si no, pues me haré cambio y le haré... No sé. No sé qué hacerle para capturarlo, ¿eh? Para no matarlo, mejor dicho. Nada. Perfecto. Vale. Donfant es uno de mis Pokémon favoritos. Lo digo para el que no lo sepa. Esto de la ruta 48. B. Ya no quedan muchas rutas, ¿eh? Ya solo quedará... Nada, levear un poquito hasta el nivel 75. Deduzco para hacer los líderes de gimnasio que me quedan. Y ya estará. Yo creo que me puedo pasar el juego, ¿eh? Si no voy muy a lo loco. Porque me suele pasar bastante. Si no voy muy a lo loco, me lo puedo pasar el jefe. El jefe. El juego. Crash Over. Crash Over también me suena. Pero es que ya hay nombres que, como comentáis en cada vídeo, y yo los leo todos, me suena de haberlo leído, pero... Crash no me suena haberse lo puesto a ningún Pokémon. Y efectivamente... No se lo he puesto a ningún Pokémon. Pues Crash... Over... Serás uno de mis Pokémon favoritos. Donphan. Se va a llamar Crash. Cabe Crash Over, pero no. Crash. Nombres cortos, por favor. Vale, bien. Pues maravilloso. Ahora, bien. Epa, aquí hay más. Yo simplemente quiero ver qué hay allá arriba. Otra región seguramente, pero... Quiero verlo con mis propios ojos. A ver. Cider. A ver, yale. Espero. Macho crítico. Eso sin crítico no me mata. O sea, el siguiente sin crítico no me mata. Pero... ¡Guau! Mierda, y ahora necesito Quack. Joder. Voy a sacar a Montoya. Voy a hacer Sink. Y ahora... Tengo aquí esto. Citrus Berry a muerte con las Citrus Berry. Vale. Se despertó. Ahora le vuelvo a dormir. Y estando el dormido saco a... ¡Cuá! Y le hago Slash Bomb. Y otro Slash Bomb. No me ha chocado Quaget, pero bueno. Tentacruel. Tentacruel... Voy a sacar a DMG. Voy a hacer hipnosis. No me quiten la mitad. Por favor. ¡No! Vale, no llega. Me baja la defensa. ¿Para qué? Vale. Lo duermo. Y me como su sueño. No, 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 no. ¡Me quiero caer! No. Lo que os he dicho. Acabo de decir. Si no voy muy a lo loco, puedo ganar. Efectivamente, estoy más muerto que Pingu Me caguin Cuatro vidas DMG, no sé si es resucitable o no Pero no lo voy a resucitar DMG ha muerto para siempre Vamos a poner 3X ¿Dónde está la X? 3X detrás de su nombre en plan Rest in peace DMG Tampoco lo usaba mucho Pero me jode por la vida que he perdido Y por haber pulsado el botón sin querer Lamentable Pues Es que da igual Voy a hacer hidrobomba Sacaré a Jericho Y voy a hacerle Shadow Ball Otro Shadow Ball Bien Estoy llegando ya a algún sitio Iretz Forest Tengo miedo Tengo miedo Antes de continuar voy a Cambiar el Pokémon Espérate, el objeto Ahí está DMG al cementerio Voy a sacar a Alguien de tipo eléctrico O de tipo Planta Porque Es necesario Yo creo que Tantor Tantor no debería estar por aquí ¿Ves que tengo a Revenge aquí? Pues he capturado ya a Santi Que es una obra Pero bueno A ver Tantor ¿Está en la caja de muertos? ¿O qué? ¿Dónde coño está Tantor? Aquí Vale Bien No, no, no Tantor Me quedo con Tantor Ahora estaba pensando ¿Hay otra acción mejor? No, no Pero Tantor 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 Ha sido Ya ha estado en mi equipo Ha muerto una vez Si muere otra vez No lo puedo resucitar Pero bueno La cuestión es que Aquí le tenemos Crystal Ball Dig Thunder Wave Y Sink Bien No me parece mal Mejorable Pero no está del todo mal Vale, no me da tiempo Hacer mucha cosa más ¿Qué objeto tenía? Spell Tag Tengo que darle El imán ¿No? Tengo un imán Por aquí Por el PC De Tías No Deposit El Spell Tag Y Withdraw Voy a sacar Los dos Rare Candies Magnet Esto es Espérate ¿Cómo está de experiencia? Uh, está a punto de subir de nivel Pues voy a hacer una cosa Lo subiré Un nivel Eh, manualmente Matando a cualquier cosa Poquito a poco Va Va a terminar Es que está a nivel 7 No, al nivel 7 No va a subir nada Voy a la ruta De arriba 8 Tampoco ¿Aquí estaban ya cambiados? 13 Bueno Si, se nota un poco más Pero no te creas que mucho Ahí está Y ahora sí Le doy Los Rare Candies Uno Y dos Y ya está Eh, en el siguiente vídeo Lo habré leveado Y vamos a ir por aquí Dirección Hacia abajo Por aquí Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Ya T防guin 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 Y T ändac T店 T signatures